regresen. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de BBC Radio. En American Horror Story, tengo miedo. No la voy a ver, no la voy a ver, porque a mí el miedo sí me da miedo. En serio, en serio, en serio, ¿Te da miedo el miedo? Una vez, una vez mi amigo Eduardo, seguramente pensó que yo era gay, porque fuimos, te lo juro, sí, sí, porque fuimos a ver el exorcista. Sí. Que yo nunca había visto. Sí. Bien, porque lo único que conseguí hacer era la copia de la copia de la copia de la copia beta en Pericoapa. Sí. Este. Por fin dije, bueno, voy a ver, es momento de ver el exorcista, la reestrenaron en cine cuando cumplió, no me acuerdo cuántos años. Nada más lo pusiste y me dio. Ay, mi emoción. Me dio este. Entonces, se acaba la película, llegamos a mi casa, fuimos en su coche al cine, llegamos a mi casa, y le digo, oye. Me quieres pasar. No quieres pasar un ratito. No, mañana tengo trabajo. Digo, andale, pásale un ratito. Y él, o sea, ya, 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 o sea, primero le dio flojera, luego ya con mi insistencia fue así de, no, no, neto, no. Y hasta que ya, hasta que entonces me di cuenta de, claro, esto está muy raro. Ya le tuve que explicar, le dije, me da mucha vergüenza, pero es que estoy muy asustada. Mira, solo déjame en mi cama ya tapadito y te vas. Exacto. No, no, pero sí, sí, prendamos la, prendamos todas las luces, todas las luces, nos sentamos en la sala, nos fumamos un cigarrito, porque él es de mucho cigarrito, como la cita, y ya, platicamos un rato, y ya, se me pasó, y ya, se fue, y cuando se fue, me fui corriendo, 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 y ya me tapé, porque ahí los fantasmas no entran. No, sí, porque en la maldición sí entran. Ay, pero en la maldición está equivocada. Y también en el exorcismo de Emily Rose empieza a mover la cama. Sí. De Emilio Larroa. En el exorcismo de Emilio Larroa. Una cosa, en el exorcista no son fantasmas, es el diablo. Bueno, el diablo, lo que sea, no entra nada. Abajo de mi cama no entran nada. Ah, mira tú. Abajo de mi cama no entran. Te voy a contar algo. American Horror Story, a mí lejos darme miedo, me sorprende y me divierte. Pues a mí me da miedo. Porque te empieza, no es, no es género Bu. No. Ni tampoco es, la dosi, creo que sí, la dosi daba miedo. La dosi. La dos. Ah, no. Una dosi, dos dosis. Sí, la dos, la temporada dos, sí daba miedo. Ajá. La que ocurría en el hospital psiquiátrico. Ajá. Ajá. Porque acuérdate de todo lo que había en el hospital psiquiátrico, ¿no? Donde quien, este, comandaba todo era una monja perversa que protagonizaba Jessica Lang. Sí. Este, luego la tres, la tres fue la de las brujas, y la cuatro. La de los. Este. El freak show. Ajá. En el payas. Ahora viene la las cinco que se llama hotel. Hotel, el hotel se llama el hotel Cortés. Ahí. Lady, Lady, el hotel Cortés, así como el como el de aquí de un lado de la Alameda. No. Con Z. Como el hotel Cortés de San Diego. También. Y el de aquí está bien bonito, ¿eh? Está precioso el hotel Cortés de aquí. Oh. Este, Lady Gaga es, eh, es guampira. Ok. Dice ella, es vampira, y se llama la condesa. Dice, dice Ryan Morphe, dice todos, todos trabajan para ella, y están dispuestos a protegerla a cualquier costo. La condesa tiene un amante que se llama Donovan, que lo interpreta Matt Bomer. Hay una drogadita. O sea, se le fue bien a mi Lady Gaga. Sí, uh. Sí. Hay una drogadita que se llama Sarah Paulson, que se llama Sally, que la interpreta Sarah Paulson. Este, un hombre al que le gusta vestirse de mujer, o sea, ¿cómo se le llama eso? Que simplemente, o sea, no es que seas gay, sino. Cross, cross dresser. Sí, pero en español, cross dresser. Bueno, vestida. Bueno, un vestido. Travesti. Un vestiduco, que se llama, este. Travesti. Que se hace llamar Liz Taylor, es Dennis O'Hare, y la mamá de Donovan, o sea, de Matt Bomer, que es Kathy Bates. Ah, sí. Que está en el en el front desk. Sí, en la recepción. Sí, y el dueño original, que aparentemente murió en los años treinta, pero ahí anda, se llama James March, lo cual ya me dio miedo. Entre los invitados, va a estar una editora de Vogue, llamada Claudia, interpretada por Naomi Campbell. Ah. ¿Por qué te decepciones? No, pensé que iba a ser yo. Racista. No me habían dicho que ya tenía llamado. Bueno, Chloe Sevigny también sale. Ah, me encanta. Es gran actriz, me da mucho miedo, y el demonio. Y uno de los promocionales es que tocaba en la puerta. Ajá. ¿No lo viste? Sí. Y entonces se volteaba y no tenía ojos. Lady Gaga. Sí. Y pues no se hiciera Lady Gaga, pero era una que no ahora. Lady Gaga, para que nos asuste, va a estar muy difícil porque la hemos visto de todo, ¿No? La hemos visto de todo en un cocoon, con con carne, este, ensangrentada, o sea, es decir, ¿De qué manera va a salir Lady Gaga? Para asustar. Que digamos, no. Y así me da miedo. Y entre otros, y entre otros personajes sale el un demonio. Así se llama. The Demon. Así, el demonio. Una de las muchas criaturas que andan por ahí, este, deambulando en el Hotel Cortés. Es una representación, o sea, es, o sea, física, de lo que la gente, por lo que la gente atraviesa cuando están, este, peleando contra una adicción. Pero, pero es un, es un, es un, es un ente, pues, que anda por ahí paseando. Se materializa. Se materializa. Pero mi Katy, ve a mi Katy Bates, que parece un señor. Sí. Sí. No, mi Katy Bates. Sí, es un señor. La de la mujer barbuona, barbuda. En la de Fricks. Ajá. Pues eso, pero de un señor genial. Pero era la mamá de, del chico manos de langosta. Sí, ay, sí. En este, en The Frick Show. Sí, que yo veía, ese niño no tiene nada, yo pensaba, ¿no? Y luego ya vi las manos, dije, ay, tiene sus manitas. No, pero además, lo que ocurre es que lo que hace Ryan Murphy a través de American Horror Story es hablarte de la putrefacta sociedad en la que vivimos. Ajá. A través de las distintas décadas y distintos, distintos, este, tipos de personajes. Sí. Contraponen los valores de la sociedad. Es la sociedad norteamericana, puesta en distintas décadas, en la costa este, en la costa oeste, y te va a mostrar que la verdadera sociedad horrenda es la sociedad que vivimos actualmente, o la que siempre ha vivido. Sí. Por eso es genial, porque además, este, hace como un efecto de espejo entre, digamos, los normales. Ajá. Y los que son brujas o los, o los diablos, o los freaks, ¿No? Sí. Y, por ejemplo, en The Freak Show, eran, eran mucho peores los seres humanos normales. Que los. Que los. Que los freaks que vivían en el circo. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Este, en la primera que te muestra esta familia de clase media, media alta. Ajá. Este, que que era aparentemente muy mona, y la vecina que hacía Jessica Lange con la hija con síndrome de Down, te hablaba de lo horrenda que era la sociedad de ese momento, como lo sigue siendo actualmente, ¿No? Sí. Luego, en la, en la dos, bueno, la doble moral, este, la religión, o sea, toca muchos temas de una forma muy interesante, y seguramente lo volverá a hacer ahora, porque no es como el exorcista, como la profecía, como el bebé de Rosemary, aquí va más allá. Pero hay horror. Sí. O sea, bueno, claro que hay horror. Pero hay, pero hay, pero hay un horror. No, 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 hay horror, bueno, que es. Tan, tan, el horror como tú sal ahorita. Ajá. Y camina por el nubo de la merced. Ay. No, bueno. Ahí podría Ryan Murphy, que es el creador, inspirarse para hacer The Mexican Horror Story. Pero aunque no te salte nada. Eso es lo que hace que una serie de terror, o una película de terror, sea un clásico, más allá de el sustito, o de matar gente, ¿No? Como dice Horacio, que seas inteligente para hacer que el horror se transforme en un espejo. Y logra sorprenderte capítulo tras capítulo. Ay, sí. Con esta fórmula de que cada temporada es diferente, el, la época es diferente, el lugar es diferente, te logra sorprender y los temas que toca. Vale. Este, el de las brujas en New Orleans. Ajá. Fue buenísimo. Ah, ese Nueva Orleans. El de las brujas fue en Nueva Orleans. Sí. Ah, ya no, no, pero es que Nueva Orleans, una vez, estaba, estaba yo. Porque hablaba de magia negra, hablaba de brujas, hablaba de la persecución de Salem, que había pasado con las descendientes que habían sido perseguidas, y ahí la bruja principal era Jessica Lang. En Nueva Orleans, estábamos hace poco, mi mujer y yo, y y estábamos una noche después de haberlos, este, fuimos a cenar y fuimos, pues, de fiesta y así. Y el saco, ¿Te acuerdas? Este, bueno, sí, pero todo el asunto del saco que compré, que bueno, que que no me planchaban, pero no, no, pero una noche, vete, me volteo, y era un sentimiento real. Fuimos al Preservation Hall Jazz, al Preservation Jazz Hall, ¿No? Este, y de repente, pues, los negros que estaban tocando, este, y digo, digo negros porque todos eran negros, los músicos de jazz. Después ella me decía, me decía, ese hombre no es de esta época, me decía, ese hombre, ese hombre es de los treinta, ese hombre, ese hombre es de después de la segunda, después de la guerra civil, y en algún momento en la noche le dije, ¿Cuántas personas? O sea, porque alguien nos dijo, vengan en Halloween, Halloween se pone buenísimo, y le digo, no, Halloween, o sea, de por sí, le digo, de por sí, ¿Cuántas personas de las que estaban caminando hoy aquí por Bourbon Street, ¿Cuántos están vivos? Le dije. Ay. Y se nos fue, se nos fue la sangre a los pies a los dos, porque la sensación era real, así de, ¿Cuántos, así? Tú transitabas y quizá la mitad eran fantasmas, o, 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 o vampiros, pero la sensación es esa, entonces, no, pues ya la quiero ver, la de Nueva Orleans. Pero esa ya pasó. No, por eso, pero la puedo, la puedo rentar, ¿No? Sí, claro. Yo no puedes, ¿No? Así. Yo, 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 yo. No me das permiso. Yo como soy de mucha posesión, yo tengo cada temporada en DVD. Pues entonces, yo también. Alejandro Cienfuegos dice, este, espero que sea la mejor temporada de American Horror Story, porque yo trabajo en un hotel, y luego pasan muchas cosas. Ay, cuéntanos. Pasan cosas, cuéntanos algunas, pero, pero. Alejandro Cienfuegos, cuéntanos las porquerías que pasan en los hoteles, porque me gustan más las cosas morbosas que las de miedo. Mira, te, te voy a contar una de hotel. A ver. Este. Te escondieron el jabón. No, 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 no. Y te lo tiraron al piso. No, una de, una de hotel que. Y te quería seguir bañando. Suena. Y tú, y tú, ya lo habías encontrado ya, y le dice, la siguiente vez me baño con detergente para ir recogiendo. No, no. Piedrita por piedrita. Como gato, gato en sillón, ¿No? No me vas a estribar las manitas. Sí. Ay, no lo encuentro, no lo encuentro. No lo agarro, no lo agarro, no lo agarro. No, no, alguien, unas personas llegan a un hotel cercano al centro histórico. Sí. Y se dice, oye ruidos toda la noche, oye ruidos, oye gritos, pero, no, creo que la voy a contar mal, porque me la contaron hace mucho, pero se me heló la sangre. Bueno, pero ¿A qué? ¿A qué iba? Al final describen. En un hotel de centro histórico. En un hotel de centro histórico de la Ciudad de México, personas que venían de de fuera. Ok, ¿Y qué es lo que ven? Ellos llegaron a un hotel. Sí. Y cuando se fueron, describieron el hotel. Y yo era así como, no, no, a ver. Así no era. No, no, espérame, lo que me estás describiendo es el hotel Regis. Y ese ya se cayó. El hotel se cayó del temblor. Ah. Y ellos oían gritos toda la noche y describieron el hotel Regis. O sea, ellos llegaron al hotel, al hotel, no sé. Ah. Al hotel Harriet. Claro. Juntito. Y el hotel que se metieron por la descripción posterior a unas personas era el hotel Regis. Perdón, no quiero faltar el respeto a nadie que que haya perdido a alguien en el hotel Regis, simplemente fue una historia que me dio mucho miedo. Bueno, bueno, para que veas que ajá. Existen otras dimensiones, otros mundos, otros seres, existen los desencarnados, que quienes, quienes creen en estos menesteres, cuentan que estamos llenos en esta realidad de desencarnados que no se han ido. Uh-huh. O que creen. Almas en pena. Que no se han muerto o que tienen una misión. Eso, mira, por ejemplo, de una forma muy básica y muy interesante, está contado en la película Ghost, la sombra del amor. Uh-huh. Claro. ¿No? Ah, sí. Que te habla de los seres oscuros, que te habla del que no se fue porque su misión no ha acabado, o de aquel que cree que sigue vivo y no lo está. Ajá. O la maldición y el aro, que son fantasmas que se quedan ahí nada más. Nada más ahí. Las muertes violentas, en todas las culturas, hay historias que los fantasmas, que, bueno, que producto de una muerte violenta se quedan ahí para molestar gente y son lugares peligrosos que no debes acercarte. No. A mí me encantan las películas de miedo porque nunca me ha pasado nada de que me haya asustado algo, pero a lo mejor si me llega a pasar, no me voy. Exactamente. Se te dejas de reseñar las de miedo. Mira, Erick Situ Cardona dice, las primeras tres temporadas de American Horror Story están en Netflix, solo falta Frick Show, y dice Brenda y Bone. Dice, ahora sí, tú me encanta que siempre incluyan los comentarios del público. Ah. Bien. Y me echa mi flor, tú muy bien, saludos a todos. Han ustedes de saber que sí es una gran idea del señor Villalobos. ¿Qué? O sea, estar estar incluyendo los comentarios del público. Les voy a decir por qué no lo hago yo. No veo. No veo. Tendría que estar haciendo grande cada tuit. Pero podrías cantar. Yo necesito a estas alturas un poquitito de ternura y que me curen las heridas para poder seguir con vida. ¿Qué es eso? Yo no quisiera enamorarme para seguir igual que antes. Si alguien me quiere. Estamos muertos. Cristal. De cristal. Ah. Frágil, transparente. De cristal. De cristal. De cristal. Tan 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 tan. Bueno, si hubieras empezado por ahí, si doy. No, pero había que comenzar por el principio. O sea, este programa sí está, este programa sí está medio del diablo, ¿Eh? Empezaron citando, empezaron citando letras de Sergio Andrade y ahorita seguimos en eso. Y mira lo que yo tengo. Y hablando del diablo y de American Horror Story, y este hombre de este hombre de. Sí, José Luis. José Luis, ¿Qué? Este, José Luis Luna. José Luis Luna. Ajá. Es que te mandó un libro que se llama Rojo. Sí. Y uno de los cuentos es de miedo. Y pensaba yo leer como un cachito de de. Ah. Corte. Dispara bajo disparo.